Muy buenos días señores y señores y bienvenidos a Daily News, el programa de noticias diario. Hoy, miércoles 19, os contaremos todas las novedades que han sucedido en el mundo y aquí, en España. Comenzamos con la sección internacional. Los Miami Heat fuerzan el séptimo partido de la final que están disputando, que se jugará este jueves después de un increíble partido donde han acabado 103-100. Las revueltas continúan en Brasil con nuevos ataques a la alcaldía de Sao Paulo. Se ultiman las peticiones de cambio que hace la Unión Europea a España en el sector económico. En Argentina se han negado a llevar a cabo las reformas en el sistema judicial que llevaban ya tiempo planteándose. Obama propone que Rusia y Estados Unidos reduzcan en un tercio su arsenal nuclear, a saber qué pasará con estas promesas que, como ya se ha demostrado hasta ahora, suelen quedarse en eso, en palabras. Bruselas idea un nuevo plan para dar 9.000 millones de euros en crédito a las pymes. Sin embargo, sigue el problema de que las pymes deben devolver el doble de dinero que las grandes empresas. Las revueltas también continúan en Turquía, así como en Brasil. Sin embargo, ahora la policía turca va a cazar a los opositores a sus propias casas, violando su privacidad y su derecho a propiedad. La cifra de refugiados sirios en 2013 es igual a la del resto del mundo de 2012. Vemos pues como los problemas están cerca de casa y las grandes potencias no hacen nada para remediarlo. Y llegamos a nuestra sección nacional. España hoy se ha levantado campeona de la Eurocopa Sub-21. Como ya podrán ustedes saber y de estar muy orgullosos de ellos, Thiago marcó 3 de los 4 goles que se metió frente a Italia con un cuarto gol de Isco. Mientras que los 2 goles de Italia los metieron Immobile y Borini. La crecida del río Garona ha provocado numerosos destrozos y ha hecho que se desalojen muchas personas de sus casas en el Pirineo Catalán. Sin embargo, 300 personas que habían sido desalojadas en el Valle de Arán han podido volver a sus casas. Pero las amenazas se suceden en España. Un corrimiento de tierras amenaza con sepultar dos pueblos en Cantabria. Buenas noticias para los cinéfilos. Se plantean bajar los precios de las entradas de cine. Nuevas buenas noticias. El gobierno ha decidido dar el 0,7% del IRPF para ayudar contra la pobreza infantil. Noticia escandalosa. El segundo de abordo de la sanidad catalana contrataba solamente marcas que él mismo representaba. Sinceramente creo que eso explica mucho de cómo nos va. El Centro de Enfermedades Olvidadas advierte que necesita 400 millones de euros para continuar 12 investigaciones contra dichas enfermedades. Sinceramente, con tanto problema salida se nos olvida lo más importante que es intentar resolver los problemas. El Constitucional elegirá hoy a su nuevo presidente que parece ser un miembro del PP. Dato preocupante. Como desde hace 4 años la tasa de natalidad en España cae en picado. Yo no digo nada, pero algo se debería hacer en contra de esto. Y vosotros sabéis que es, sobre todo vosotras. Y una nueva acción de la oposición contra el gobierno, pero esta vez positiva. El PSOE le pide al PP que por favor incremente el número de becas a los estudiantes. La verdad es que con tantos estudiantes al borde de ser expulsados por impago, estas becas le verían bastante bien. Y hasta aquí nuestro programa de Daily News de hoy. Esperemos que os haya gustado y os hayáis visto bien informados de las cosas que acontecen en el mundo cada día. Muchas gracias por seguirnos y esperamos vernos cada día. Si queréis o tenéis cualquier duda que queréis que resolvamos o que expandamos más información sobre alguna noticia. Por favor escribirnos aquí abajo en un comentario o en Twitter o en Facebook. O incluso en WordPress en storyplayers.wordpress.com Escribirnos por favor y estaremos encantados de resolveros cualquier duda que tengáis. Muchas gracias por escucharnos y esperemos nuevamente que os haya gustado. Adiós. Adiós.